Vamos a intentar hacer este spawn kill, no sé cómo saldrá la verdad, hace literalmente años que no lo hago No, no sé qué spawn kill es, es este, no sé dónde estoy, ah es este, es este, es este Escucho muchos pasos, hostias Adelante, vámonos Pues eso amigos, buenas tardes Y tú que yao, y tú que yao Nah, 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 nah Como diría mi pueblo, una leche a dormir Personalmente con ese fastpick que he dicho, digo, se hace pamba Perdón, gracias por la suscripción, compañero, ya sabéis que podéis suscribiros todos Eh, quieto, quieto Ya sabéis que podéis suscribiros todos gratuitamente al canal y luego podéis haceros miembros, vale, aquí en Youtube Me ha gustado esa torta, la verdad Yo como, y tú que yao Que no recordaba, te lo digo Este mapa como tal, el ser mapa de fortaleza, es un mapa que hace años que no juego Lo que ocurre es que bueno Que no conozco luego los spawn kill Vale, había una brava en el equipo enemigo Porecito, ya también te digo A mí me pegan esa Y me voy a casar un rato Ha tirado nada Ha escuchado solamente No, vale, en principio mi compi debería escucharme O sea, debería Debería hacerlo Voy a abrir este Muy buena secaid Buen andor, Ricardo Ha roto, no Le he pegado un tirito, eh Pero fino En plan, para que se vaya acordando Ese es el caíz Perdón, esa es la finca Buen andor Acabo de poner una esto en la puerta Qué buena Monkichuca, mira Vas andor, baby Ay, coño Pensaba que tenía una gran impacto ¿Es un guito? Uy, qué pena Le he pegado, le he pegado Qué pena Hubiera sido muy guay pegarle ese segundo Cuánta ¿Esa era? ¿Quién era esa? Tenía el cuerpo de Como de Solís Muy táctico Tactical Oye, pues dos ayuditas Tú, a la finca Casi un tirito Eh, así Despacito Muchas gracias Lorenzo y Andrés Gracias por las suscripciones Andrés Guau, es que se me faltan los nombres Gracias compañero por las suscripciones Agradecido con los panitas Uff ¿Sabéis lo que he hecho de menos Eh, desde hace Mucho, mucho tiempo Gente Una mira larga aquí, tío O sea, que a ver La 1,5 Bueno Vale Pero una mirita ahí 2.0 2,5, tío Uff Cuarto, le pongo el láser Para hacerme guay, eh Como está aquí el láser No merece la pena No, de hecho no merece nada la pena Pero bueno Con esta cara Para que necesitar nada más Solo digo eso Mmm Ah, digo Que coño, digo La bandera más roca, vale Vale La rotación era aquí, ¿verdad? Era aquí Sí, era aquí, vale Vale, ahora podríamos Perfecto Vale Listo Esto se podría abrir O incluso Ah, que tengo cámara Eh, voy a poner la cámara aquí Que nos den un poco de info O incluso para atrás No, vamos a poner aquí atrás Sí, porque Sí Uy, cuándo coño Lo he puesto aquí Si yo voy a estar controlando Esta zona La cámara la pongo aquí Que tenga toda la info De la puerta Está perfecto Y aquí Vale Todo bien Esto habría que cerrarlo Vamos a cerrar este lado Y el otro lo abrimos O no No, lo queda ahí Vale, todo esto es Vale Tío, me encantaba Cuando se jugaba Asegurar la zona en ranked Incluso el rey Era otro mundillo Está guapo Vale, de aquí Es que En mi cabeza Hay posibilidades Como por ejemplo Digo, vale Abro esto Y desde aquí Voy picando hacia allá Digo, pero claro Si yo quiero picar hacia allá Ya me expongo Hacia el patio Así que no Mejor me quedo aquí Hay una ventana Mamá ¿Dónde salió el puto mute, no? Muce Mamá con el fuse, tú Ventana es aquí ya, ¿no? Bueno, mute Si tienes para acá Vale Vale Estoy contigo Mi compa está ahí En el esto Eh, me gustaría jugar Medio agresivo Y salirles, eh Uy, va Espera, que casi me ha hecho Sorte, ¿no? No tienes balas Voy a tirar el suelo Me ha aguantado con balas, eh Pero tenía muy poquitas balas El tío No me voy a curar, ¿vale? Me ha aguantado El tío igualmente Es para que le puse Es para que le puse Tiene que saber si el collo está allí Vale Me renta meterme 200 de vidas para esto Y van a hacer Vale Vale ¿Cómo está la vida? Aguantame, amigo ¡Tómale! Esa para ti Esta para mí Por nosotros Esa era buena Esto es un poco de chulo playa, eh Uy, tiene poquitas balas Eso hace un 360 y tal Aquí Last on Halloween, maybe Oye, pues si lo hubiera hecho Lo hubiera enchufado, tío Nice, thank you Uff Me he metido una cosa Este arma, la P90 De cerca A esta distancia Vale ¿Qué hay? 5, 7, 8 metros Este arma Te pones a disparar Una distancia Ya Lejillos Y no das una, eh Bueno, a ver, no das una Tiene 50 balas Alguna darás Pero es complicado controlar el proceso Vale, vamos a ir Con Pues bien, voy a jugar con IQ Y así me puedo ayudar a la Brava A nuestra amiga Brava Uy Están pintadas la cara Color Esperanza Por cierto Sigo, como estáis viendo por aquí Sigo en sí tener el operador Brava Pero Pues bueno Vale Se supone que tengo el pase del año 8 premium El tocho El que cuesta 600 dólares Porque Ubisoft me lo dijo Vale O sea, Ubisoft España me lo dijo Oye Bueno, no me dijo oye Es una página Y ya me metieron ahí Y se supone que lo tengo De hecho, se supone que lo tenía Lo tendría ayer o antes de ayer No sé cuándo veréis este vídeo como está Pero nada No lo tengo No sé Cuando se supone literalmente a automatizar cosas Ocurren errores tan absurdos como estos O sea que un creador de contenido En este caso El más grande de España El hispanohablante más grande como tal De Rainbow Six Y no puedas jugar con un nuevo operador Porque vuestro sistema ha fallado Amigos Pero luego cuando hago tal Ah, no, no, no Es que No, tienes que hacer Tienes que comportarte Porque claro Él es uno de los 50 más grandes del mundo Pero luego Detallitos cero También te digo Coño Si es que me he puesto Gente Me he metido en la cuenta secundaria Me he comprado el pase de batallas Ahí Y de primera me han dado O sea, de una O sea, así Sin errores Ni polla Venga Tal Literal Así como Tío Mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Oye, le iba a dar la F Una ELA Vaya, he detectado a todo el mundo Tú Eso coño es Ah, hay alguien mirando cámaras, ¿no? Sí, hay alguien mirando cámaras Tú ¿Esta brava? Mírame cómo hackea Eh, ha hackeado ese No No sé qué hackeo ¿Y la otra bomba? Ah, coño Es una seguridad Brava, espérate Voy contigo, voy contigo Espérate Espérame, espérame Y lo he dicho Hostia Pues si vas a tener tipo de errores No me den las cosas Y lo compro yo Que no tengo ningún problema Pero claro Si quieres en dármelo Vale, pues me espero a que me lo des No, que muchas veces me lo he comprado Pese a que ellos mismos Me han dicho que me lo daban, ¿sabes? Pero bueno Y luego me lo han dado Pero cuando Ah, mira Uy, esa es muy buena Me han dado el pase de batalla Cuando ya lo he comprado, ¿sabes? Digo, sí, ahora No sé Tengo una descoordinación, tío Vale, han rato cositas Vale, esa es buena Podríamos atacar esta bomba de aquí realmente Vale Estaba ahí haciendo un poco el canelo Mientras hablaba Dale, dale Cero, ya que da ahí Entra, perro Ah, te ha cerrado Me subo aquí No va a decir que haya un algo A ver No hay nada, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vale ¡Eh, eh, oh! Y claro Le he llamado a Dokkaebi Una esquina, eh Una esquina, una esquina ¿Este es tuyo? ¿Es mío? Ah, pues hombre, que es mío A ver Uy, si a Dokkaebi llama Claro, irá el puto móvil, tío Eso no sé qué es Tiene que haber gente fuera, ¿eh? Por cojones Vale, cargar mientras Pongo yo aquí Cubra puerta C4 Vale, ¿dónde estás? Cero Vale Cubro y mientras fuera Me he tirado de tal manera De que no se me vea desde la puerta de la izquierda, ¿vale? Solo desde la derecha Que es la que estoy cubriendo Vale, buena cámara Cuidado, amigo ¿Estás caído? Vamos a que te parió Se ha matado solo Espérate, espérate Estaba directamente a uno de vida Voy a cero Muévetos de aquí ¿Cantos que es mi info? ¿Se pone que está ahí? No hay nadie ahí, ¿eh? Ah, sí que está ahí Sí que es la rata No sé Qué bueno No se ha movido en todo el rato, tío Guau Eh, di que sí Que no va contigo la partida Claro que sí Muy buena, ¿eh? Muy buena Sí, 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 sí Claro, no recordaba, tío Digo, tío Digo, está mirando cámara No, no es que estuviera mirando cámara Es que con el dron de... Perdón Cuando Docaire ha llamado Se ha tenido que quitar el móvil Interesante ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo